Hola, hola, bienvenidos a Juana Laquís, ¿qué tal? ¿Quién eres? Yo soy Sergio Oye, ¿te sabes algún chiste? Sí Dime ¿Qué le dice una montaña a otra? ¿Qué? Que vida más alta ¿Qué más? Que le dice un helado a otro en el sol ¿Qué le dice? Nos queda un segundo de vida ¿Qué hace Bob Esponja en un desierto? ¿Qué hace? Busca arenita ¿Qué le dice un coche a otro? ¿Qué le dice un coche a otro? ¿Qué vida más larga estamos teniendo con el agua? Que le dice un helado a otro helado en un frigorífico ¿Qué? Que vida más fría ¿Quieres mandar saludos? Que le dice una piedra a otra ¿Qué le dice una piedra a otra? Que vida más dura ¿Quieres mandar saludos? Sí Ah, hola Juan, hola kids Hola Like ¿Y qué más? Suscríbete ¿Y qué más? Campanita Mua 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 Mua